¿Intentas informarte con El Caraboveño y te pasa esto? Aquí te enseñamos cómo evadir la censura que afecta a El Caraboveño desde el 8 de noviembre. Paso 1. Descara una VPN en tu computadora o celular. Nosotros te recomendamos Tunnelver o Siphon. En el caso de Tunnelver, necesitarás crear una cuenta para poder acceder. Una vez instalada la aplicación, debes abrirla y hacer clic donde dice Conectar. Después de conectarte, puedes volver al navegador y abrir la página de El Caraboveño. Lee nuestras informaciones y mantente actualizado como siempre.